¡Suscríbete al canal! Hoy 30 de octubre, celebremos en la fe a San Alonso Rodríguez. San Alonso nació en Segovia, España en el año 1533. Al quedarse viudo, el santo solicitó a los padres jesuitas que lo aceptaran en su comunidad, pero no fue admitido debido a que ya bordeaba los 40 años de edad y tampoco tenía estudios en las ciencias y las humanidades. Sin embargo, el superior cambió de parecer y lo aceptó como hermano lego y sería esta la profesión que lo llevaría a la santidad. Los superiores lo enviaron a la isla de Mallorca como portero del Colegio de los Jesuitas de Montesión y de todos los amigos que San Alonso tuvo mientras fue portero, el más santo e importante de todos fue San Pedro Claver. Falleció el 31 de octubre de 1617. Fue declarado venerable en 1626. Luego en el año 1633 fue nombrado santo patrono de Mallorca. Fue beatificado en el año 1825 y su canonización tuvo lugar el 6 de septiembre del año 1888. Se sabe que todas sus reliquias se encuentran en Mallorca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!